Hola chicos, aquí Luigi de Maestría Sexual y hoy en este vídeo os voy a enseñar dos técnicas muy muy buenas para evitar la eyaculación. Os irá muy bien sobre todo durante el sexo cuando queréis mantener ese ritmo de penetración intenso y rápido. Ese tipo de estimulación es la que le ayudará a llegar al orgasmo. Sin embargo, para controlar tu orgasmo, si necesitas detener ese ritmo o ralentizarlo, estropeará un poco la magia del momento y evitará que ella llegue al orgasmo. Entonces hoy en este vídeo os voy a enseñar dos técnicas muy buenas para mantener ese ritmo durante vuestra relación sin que llegues a la eyaculación. El primero de todo es realizar un cambio de enfoque, un cambio de atención drástico. Date cuenta que durante el sexo, durante esa penetración rápida e intensa, estás sintiendo una gran energía alrededor de tu zona genital. Si desplazas tu atención, tu enfoque, tu conciencia a una zona totalmente distinta de tu organismo, la excitación bajará drásticamente. Y esa zona a la que a mí me gusta desplazar mi enfoque son los tobillos del pie. Si durante la penetración rápida e intensa desplazas tu atención a una zona como los tobillos del pie, la excitación disminuirá rápidamente y mantendrás también en el proceso tu erección. Es una gran manera para controlar tu orgasmo. Esto lo aprendí en un seminario al que acudí en Los Ángeles. Es una técnica muy muy buena. Obviamente recomiendo también para aprender a desplazar tu atención y enfoque en la meditación. En la meditación estamos cultivando la conciencia y estamos cultivando la habilidad de redirigir nuestro enfoque y nuestra atención. Al redirigir nuestro enfoque y atención podemos controlar nuestra fisiología y también nuestro orgasmo. Pero esto también lo puedes hacer si no eres ningún... si no has meditado lo puedes hacer muy fácilmente. Simplemente te enfocas en los tobillos del pie, ¿vale? Los mueves, los tobillos del pie y te enfocas en ellos, ¿vale? Moviéndolos te enfocas en ellos. Ese cambio de atención drástica de una parte de tu cuerpo a otra totalmente distinta bajará drásticamente la exilación. La segunda técnica consiste en la respiración de fuego, ¿vale? Que básicamente consiste en inhalar y exhalar por la boca rápidamente. Y sería este tipo de respiración. Y diafragmáticamente, ¿vale? Desde el diafragma, que es la parte superior del abdomen, no el pecho. Ese es un gran ejercicio que se realiza también en el yoga. Es el pranayama. Con la respiración de fuego entrarás automáticamente en el modo parasimpático. Es el modo en el que tú estás relajado, en pleno control de tu fisiología y de tu orgasmo. Cuando llegas al momento de la eyaculación, estás en modo simpático, ¿vale? Tu sistema nervioso está en un modo en donde ya estás al control de tu fisiología. En cambio, con esta respiración, con la respiración de fuego, tú puedes mantener ese ritmo de penetración rápido e intenso controlando tu fisiología y manteniéndola en modo parasimpático. Que es el modo en el que te conviene estar el mayor tiempo posible si quieres durar muchísimo en la cama. Entonces, espero que os haya gustado este vídeo.